Vale, 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 pero hay un problema, hay césped Bueno, yo lo doy porque tenemos Entonces en la mienta ya puedo romper, ¿ya? Yo tengo la mienta Pero estás a mirar de aco, ¿tienes asociado desde esto? ¿Sí? ¡Sí! Sí, pero tengo una mamita Muy bien, pues, pues Yo voy a la escuela, pero sin nada ¿Por qué no investiguen en mí? Vale, tengo miedo de ir Vale, tengo miedo de ir No, es aburrida Está bien, voy, pero con una beboi ¡Ok! ¡Gente! Esta beboa, voy a apretar que daquito de tiempo Vale, vale, sea una cosa Mira Vale Uy, vale Un momento Es que escribo Para hacer películas japonesas Termina sin mueve Eh, Dinamity is mighty It's not that I can Es que te acabo de dibujar triste Cuando te estaba moviendo Te acabo dibujando y llorando ¿Vamos a ir a la escuela? ¿Para usted? ¿En serio? Ok, ya no tengo que hacerle Sólo tengo la de pared Sólo tengo la de pared Sólo tengo la que anda rápido Y la que anda lento ¡Vale, ya sacó un falante! ¡Vale, ponte uno de los árboles! ¿No te olvidaste? Bueno, tomo un cepa duro Que veas que está moviendo rápido ¿Qué? ¿Ya se separó? Bueno, vamos a darle Así se sigue viendo Las llamitas, ¿no? ¿Vale, si se pone a cajar el agua? ¿Este le tiene a las llamitas? Vamos a buscarlo ¿Ya? Vamos a buscarlo con el lava Digo, dígale agua Vale Yo creo que si cogemos Una cubeta helada Y ayudamos de agua Para no tener agua, ¿no? Pero voy a pasar Aquí unas cositas Muy importantes, ¿ya? Me la quita mejor Aquí es el mejor mundo ¿Qué hace hace poco? ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo voy a tomar porción de curación? Pues si amadita, mirita ¿Ya? ¿Vale? 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 ¿Te doy una porción de curación? ¿Ya? Pero si posita la amadita, perita, ¿ya? Mira, toma Mira, toma ¿Vale? ¿Vale? No puedo tener eso ¿Sí vale? Pues vamos allá Pero que perito nos viene Vamos así nomás ¿Quieres que te quita? ¿Esto? 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 Pero, ¿no? ¿Esto? Pues sí, vale Está dibujando lo que te hace Vamos al colegio Vamos a estar por aquí Aquí, sígueme Es que tú nos quieras Sí, ¿no? ¿No? ¿Por qué sabiduría? ¿Cero? Dicen que ese colegio asesino Le da niñera A esa columna Vale, esa cola está bien fea Va, está subiendo Está subiendo Vale, esa cola es la más bonita, ¿no? Vale, amigo No tengo mamá Ahora ¡Pégame! ¿Cómo que te sale? ¡Está fuera! Bueno, pégame Pégame ahora ¡Para qué lago! ¡Qué lago! ¡Mira! ¡Tengo agua! ¡Mira! 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 ¡Presiona! ¡Al agua! ¡Presiona! ¿Tienes cuenta? ¡Son las muebles amado grana! ¡Vamos a dormir!